Soy Carlos Armando Preciado de Alba, profesor del Departamento de Historia. Manuel Doblado fue un hombre polifacético, un político del siglo XIX. No solo tuvo una trascendencia, una trayectoria dentro del estado de Guanajuato, sino incluso llegó a tener una presencia a nivel nacional. El rasgo de su trayectoria que más se han conocido o por lo que más se le identifica es por su participación en el gabinete de Benito Juárez durante la intervención francesa. Sin embargo, esto fue ya hacia el final de su vida, pocos años antes de que él muriera. Detrás de esa acción podemos encontrar facetas como abogado, como militar, como político, como funcionario público, que bueno, es una vida muy rica en esos términos. Manuel Doblado estudió en el Colegio de la Purísima Concepción, que si bien es una institución que se funda desde el siglo XVIII, aún en el momento en que no existía México como país independiente, no es un colegio que se haya fundado en ese momento, es un colegio que se reestructura, que se busca secularizar. Como parte de ese programa de becas que se llamaba Beca de Gracia, en donde la idea era traer a la ciudad de Guanajuato a un niño adolescente de cada uno de los ayuntamientos que integraban la entidad. Manuel Doblado fue uno de estos beneficiarios. En aquel momento él tenía 12, 13 años. Manuel Doblado nace en 1818. Llega a estudiar uno de los estudios de enseñanza de segundas letras. Se prepara y posteriormente ingresa a la carrera de foro, que es como se llamaba a lo que actualmente es la carrera de derecho. Se gradúa en 1843 y de inmediato se incorpora a la vida docente del propio colegio. Participa en algunos cursos como catedrático interino, curso de latinidad, curso de cronología, geografía e historia. Y a la par de esto se va incorporando también a la vida pública como abogado. Comienza a relacionarse con algunos miembros prominentes de las élites económicas, siendo su representante en algunos disputas o pleitos que podían haber tenido entre mineros. Y esto le permite también ir ascendiendo en términos económicos, relacionarse, conocer a políticos. Y muy pronto, ya para mediados de la década de 1840, lo encontramos ya ocupando algunos cargos políticos. La carrera política de Doblado inició muy joven, 25, 26 años. En ese inter de 1835 a 1846 estaba una forma de gobierno centralista en la cual no había Congreso del Estado. Pero sí había una asamblea, un cuerpo colegiado que se llamó en un primer momento Junta Departamental. En este esquema, en estas instituciones, Doblado tuvo su primera experiencia política previa a la gubernatura del Estado. El Fondo Manuel Doblado es un acervo importantísimo, fundamental. Está integrado por un poco más de 2.000 documentos. Fue donado por descendientes de Manuel Doblado a mediados de la década de 1960, prácticamente 100 años después de su muerte. En aquel momento, el director del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, el profesor Rodríguez Frausto, lo catalogó siguiendo un criterio estrictamente cronológico. Está integrado en su mayoría por cartas, por correspondencia. La mayoría son cartas que él recibió, pero sí se encuentran algunos, muchos políticos de ese momento, del siglo XIX, impresos, folletería, boletas de calificación en su etapa como estudiante todavía del Colegio de la Purísima Concepción. Les invito a que se acerquen al Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, que se acerquen a todos los acervos bibliográficos documentales, pero específicamente el Fondo Manuel Doblado nos permite conocer esos rasgos vitales, señalar que no necesariamente tienen que ser expertos o profesionales para acceder a ellos y poder conocer un poquito más la historia de Guanajuato y de México en general. Gracias.